actualísimos mi querido Sergio, ya tenemos productora en esta contramañanera. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. La irresponsabilidad del gobierno del presidente López Obrador sigue cobrando vida. Ahora se trata de catorce elementos de la Secretaría de Marina. El desplome este viernes del helicóptero que transportaba personal de Marina debe esclarecerse por parte del gobierno federal. Quienes fallecieron acababan de participar en la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, por lo que exigimos se esclarezca si el desplome fue una venganza por la captura o falta de mantenimiento o alguna otra causa. El gobierno del presidente López Obrador ha desatendido sus responsabilidades y ha preferido instaurar un gobierno populista. Han preferido destinar el dinero de los mexicanos en obras ineficientes y no en la seguridad de los mexicanos. Se ha puesto en peligro la vida e integridad física de los elementos de la Marina, así como de los servidores públicos que han sido transportados en estas aeronaves. Es urgente reforzar los dispositivos de seguridad. No se puede seguir poniendo en riesgo la vida de los civiles y de los elementos de las fuerzas armadas. Por ello, exigimos que el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, acudan a la comisión permanente para explicar, uno, las razones de las caídas de aeronaves. Dos, si existe una colaboración con el gobierno norteamericano a través de la DEA en aquellos casos de, pues, capturas contra integrantes de bandas delincuenciales. Tres, ¿cuáles son los términos de esa relación bilateral? Y cuatro, ¿cuál es la relación que tiene el corrupto favorito de este gobierno, Manuel Bartlett, con el caso de Enrique Camarena? Es necesario que informen si tuvo una acción u omisión en el secuestro, tortura y asesinato del agente norteamericano en 1985, porque si es así, debe ser sancionado. El gobierno federal no puede seguir encubriéndolo. Aún hay tiempo de hacer justicia. Por cierto, Bartlett no acompañó al presidente de la república en su visita a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Será acaso por miedo a ser detenido? En otro tema, adivinen quién volvió a dejar sus responsabilidades y se fue a Guerrero a promocionar a Morena. Así es, nuevamente la señora Claudia Sheinbaum. Lo indignante de estos viajes es que mientras la Ciudad de México se inunda y los contagios por COVID han repuntado, lastimosamente tampoco en esta ciudad hay justicia para las personas que fallecieron a causa del desplome en la línea 12. La jefa de gobierno con el pretexto de impulsar la tóxica reforma electoral y tratar de quedar bien con el presidente abandona otra vez sus responsabilidades. Insiste una y otra vez en realizar actos anticipados de campaña bajo la excusa de la reforma electoral. Este domingo incluso ha dicho que le quitarán veinticuatro mil millones de pesos al INE. Por un lado quieren desmantelar al INE y por el otro lado gastan más de cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos en un aeropuerto que no tiene vuelos y más de trescientos sesenta mil millones de pesos en una refinería que no refina. Lo que quieren es destruir al árbitro electoral y eso no lo vamos a permitir. El pueblo de México ya no le cree a Morena porque han tirado de manera irresponsable el dinero de los mexicanos en obras inservibles. En México no hay seguridad, no hay empleos, hay una inflación terrible, han aumentado el número de pobres en nuestro país, los mexicanos no encuentran justicia y las desapariciones están desbordadas. Morena es sinónimo de destrucción, quiere destruir al INE, están destruyendo nuestro patrimonio cultural y natural, quieren destruir nuestras instituciones, ya basta de tanto populismo que sólo daña la vida de los mexicanos. Muchas gracias, vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con Karina Aguilar quien le pregunta, quien le pide su opinión sobre la detención de Karo en la misma semana de la reunión entre López Obrador y Joe Biden y el desplome del helicóptero de catorce marinos, por favor. Bueno, claramente en política no hay casualidades. Evidentemente esa detención es consecuencia de la visita de López Obrador a Estados Unidos. Y déjenme decirles que si por fin va a dejar de apapachar a los delincuentes, va a dejar de abrazar a los delincuentes, va a dejar de felicitar a los delincuentes como consecuencia de la presión que ejercen en Estados Unidos, pues ojalá y vaya López Obrador cada semana a Estados Unidos, a ver si así hay un estado de derecho en este país. Y por supuesto, decir, decirle a las familias de los catorce marinos que los acompañamos en estas lamentables pérdidas, que evidentemente es necesario que haya garantías de justicia y garantías de no repetición. Por eso es que hoy estamos solicitándole al secretario de Marina que venga a la comisión permanente, que venga a hablar frente a diputadas, diputados, senadoras, senadores, y explique qué pasó en este lamentable accidente. Gracias, senadora. Mayolo López le pregunta, ¿el costo del tramo cinco del Tren Maya se disparó noventa y dos por ciento? Si pudiera dar una opinión, por favor. Bueno, lamentablemente, bueno, déjenme decir, primero vi la nota y es un gran ejercicio periodístico, esta primera plana del periódico. Y claramente es un, esto que hoy reporta, reforma, es pues yo diría, es la muestra de una serie de irregularidades. El tramo, el Tren Maya y específicamente el tramo cinco va a costar, va a costarle muchísimos millones de pesos a este país, además del daño ecológico, ambiental, al patrimonio cultural de este, nuestro México. Y es una suma de errores porque evidentemente no había ni planeación, ni estrategia, porque no tenían ni siquiera los permisos gubernamentales para hacer lo que están haciendo. Esta manera en la que gastan a manos llenas, dilapidan, tiran el dinero de los mexicanos es una vergüenza histórica. Mientras en México estamos viviendo la peor crisis de inseguridad, en estas obras, en estos elefantes blancos, se está dilapidando el dinero de los mexicanos y pareciera que a López Obrador no le importa tirar el dinero de los impuestos de los ciudadanos, en lugar de ocuparlo para cosas que sí sean de ayuda, que puedan generar seguridad, que puedan generar un mejor sistema de salud, que puedan generar incluso la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Todo eso a López Obrador pareciera que no le importa con tal de cumplir sus objetivos. Este aumento de precios no solamente es inentendible, sino también es inmoral. No hay cómo justificar ese tiradero de dinero en un capricho del presidente. Y bueno, pues ya estamos viendo, incluso van a cancelar contratos. Se están demostrando cómo el desorden administrativo, gubernamental, de planeación, todo ese desorden que es un reflejo claro de cómo gobierna Morena, ahora estará costándole a los mexicanos en dinero y también, por cierto, en medio ambiente. Gracias, senadora. Silvia Arellano le pregunta, ¿qué opina sobre que en 2013 el exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, intercedió por Rafael Caro Quintero para solicitar al entonces presidente Enrique Peña Nieto obtener su libertad? Seis meses después, el capo sinaloense salió caminando del penal de Puente Grande. También vi la primera plana, también vi la primera plana, mi querida Silvia. A ver, pues el que sea responsable y el que sea partícipe de algo ilegal e inmoral, tiene que ser sancionado, el que sea, del gobierno que sea, en el sexenio que sea. Gracias, senadora. Ara Rivera le pregunta, ¿qué opina la senadora del documento que suscribieron senadores de Morena, en el que hacen un llamado al Senado de Estados Unidos para que se aumenten los mecanismos de monitoreo y estrategias para evitar que continúe el tráfico de armas ilícito a México? Bueno, nosotros lo hemos dicho aquí. Uno de los mayores problemas de nuestra, digamos, de esta inseguridad brutal que se está viviendo es por el tráfico de armas que hay. Y es necesario, por supuesto, que haya un control de armas que no puedan pasar de, digamos, del territorio de Estados Unidos a nuestro territorio. Claro, claramente vamos, siempre estaremos acompañando estas preocupaciones, pero la verdad, la verdad, honestamente, es que lo hacen los senadores de Morena, pero quien le tocaba hacerlo era a López Obrador, cuando fue, la semana pasada, y él sí, mi pío. Me parece que este, digamos, esa tarea que no hizo, o hizo mal el gobierno federal no puede ser resarcida por un grupo de senadores. Eso debió de haber sido un mensaje claro de política pública y de preocupación nacional en voz del presidente López Obrador. Como no lo hizo, como lo hizo mal, pues ahora quieren enmendar la plana a los compañeros senadores. Y, bueno, pues, qué lamentable, porque lo mejor para México es que el presidente de la República llevara esta preocupación a una reunión que, por cierto, pues va a pasar a la historia como una de las más desangeladas y de las más grises reuniones de un presidente mexicano en Estados Unidos. Gracias, senadora. Víctor Mayen le pregunta. Hoy el presidente arremetió de nuevo contra los órganos autónomos a los que calificó de ser una burocracia dorada. Incluso pidió al titular de Profeco crear la sección de quién es quién en los sueldos de altos funcionarios. Si pudiera dar una opinión al respecto. O sea, el presidente de la República quiere hacer una sección de quién es quién en los privilegios o quién es quién es en los sueldos. Pues no necesitan ir muy lejos, nada más que vea a su familia o vea a sus cuates. Claramente ahí está el quién es quién. Que vean los contratos multimillonarios que están haciendo, las empresas que se están creando a modo en este gobierno para dárselas a sus cuates. Pues muy claro, no necesita investigar mucho, nada más que vea a su árbol genealógico y vea a sus cuates y ahí se va a dar cuenta de quién es quién en los privilegiados de este gobierno. No necesita incluso mandárselo a pedir a cualquier otro servidor público de su gabinete. Es evidente que se ve claramente quién se está enriqueciendo. Si tiene alguna duda, que vea las empresas que Morena está creando para hacer multimillonarios a los servidores públicos de Morena. La verdad es que son una vergüenza. Son una vergüenza porque son ineficientes y además son altamente corruptos. Gracias, senadora. Magaly Juárez le pregunta. Estados Unidos tiene en la lista de los más buscados a 17 capos mexicanos, por los que incluso ofrece recompensa de 95 millones de dólares. ¿El gobierno de Andrés Manuel López Obrador podrá detener a estos líderes de la droga o la captura de Rafael Caro Quintero será su máximo logro? Esperemos que el Estado mexicano, que el gobierno mexicano haga su trabajo. Este apapacho, estos abrazos, estas felicitaciones a los delincuentes, lo que está haciendo es dejar un México ensangrentado, un México con más de 120 mil asesinatos, un México hoy más letal que incluso los gobiernos anteriores. Evidentemente, lo que le tocaría hacer al presidente de la república es cumplir con la ley y que quienes cometen un delito, pues la paguen. Veamos si es capaz de meterse con los delincuentes, que por cierto, hoy el tema de fondo es una exigencia de justicia, más allá de otro tipo de reclamo. En México, lo que los ciudadanos, lo que los jóvenes, lo que todo el pueblo de México está exigiendo es seguridad y justicia. Me parece que el presidente nada más hace como llamaradas de petate, pero bueno, ojalá y por el bien de México, ahora sí, se pongan a trabajar. Gracias, senadora. Félix Muñiz está conectado. Félix, tienes la palabra. Félix, ¿nos escuchas? Gracias, Sergio. Senadora, buenos días a todos. Adelante, Félix. Creo que el micrófono de Félix no está funcionando. Sí, lo tiene en vivo. Ahí está. ¿Lo escuchas? Sí. Correcto. Buenos días, a ti, una, Floranca. Se volvió a ir. Félix, voy a pasar a otra pregunta en lo que checas tu micrófono, por favor. Senadora, Joaquín Tinoco, es que se escucha intermitente, Félix. Dale una checadita en lo que, en lo que pasa otra pregunta y ya te damos tiempo. Joaquín Tinoco, de la agencia mexiquense de Noticias, le pregunta dos cosas. Uno, ¿qué opina sobre la contradicción, sobre la participación de agentes estadounidenses en la captura de Caro Quintero? Y la segunda, ¿cuál cree que, bueno, si quiere esa y luego le hago la segunda que es otro tema? Bueno, justamente, Joaquín, es por ello, porque hay versiones encontradas, porque hay comunicados distintos por parte de, pues, de las instancias que tendrían que informarnos. Entonces, justamente por eso es por lo que estamos exigiendo que vengan tanto el secretario de Marina como la titular de Seguridad Pública, que vengan a decirle al pueblo de México que está representado en el Congreso mexicano, que vengan a decir exactamente qué pasó, qué convenios binacionales hay, por qué se desplomó el helicóptero, en fin, en estricto sentido, que vengan a informar y a transparentar, porque hoy en la mañanera simple y sencillamente puras verdades a medias, nada de claridad. Y la segunda de Joaquín sería, ¿cuál cree que deba ser las acciones del INE frente a los actos de pre-campaña? Claramente la ley lo establece. Deben demitirse las medias cautelares y sí las corcholatas, estas ilegales que violan la ley y la constitución son reincidentes, no deberían ser candidatos de ningún partido político. Félix, hacemos prueba con tu sonido, por favor. Adelante, Félix. ¿Ya me escuchas? Sí, perfecto. Adelante. No, seguimos con problemas. Félix, no me quieres mandar tu pregunta escrita. No te escuchamos, Félix. ¿Me pudieras mandar tu pregunta escrita y la leo yo? Senadora, disculpe, un segundo nada más para... Sí, no, no, con calma, aquí estamos perfectos. No sé si esté Félix en el área de comunicación. No sé. No, creo que no. No. que si lo esperamos un segundo, dice. Claro, claro, ¿a qué esperamos? Sí, Félix. Ahí está, buenísimo. No, tampoco por acá lo veo. Bueno. Ahí se oye perfecto. Oye. Se corta también. Entonces, senadora, preguntarle, si no, te las mando después, Después te las mando. Adelante, adelante. Ahí se oye perfecto. No. Corrito, nada más que nos digas cuándo va a ser su plenaria. Creo que es sobre la plenaria, senadora. Ah, bueno, claro, nosotros como grupo parlamentario estaremos llevando a cabo nuestra plenaria. ¿Y qué temas van a importar de la agenda? Y la otra. Si quieres, mi querido Félix, porque si es, no, no. sigue cortándose, pero bueno, decirte que el grupo parlamentario estará llevando a cabo su reunión plenaria previo a las sesiones de septiembre. Esta reunión será como lo hacemos de manera reiterada en el mes de agosto y por supuesto que en tiempo y forma estaremos dándoles a conocer los temas prioritarios para el grupo parlamentario. Sabemos pues cuáles son los temas que le duelen a México es claramente un tema de inseguridad brutal que se está viviendo, la falta de acceso a pues el derecho humano a la salud y por supuesto esta inflación terrible que se está viviendo, pero en tiempo y forma estaremos informando cuáles serán las propuestas del grupo parlamentario y por supuesto seguiremos siendo el grupo parlamentario que represente a los mexicanos en el Senado de la República, somos el grupo parlamentario más grande de la oposición y por supuesto seremos la voz de millones de mexicanos. Bueno, me dice, gracias senadora, me dice Félix que me manda las preguntas con posterioridad, entonces ya no tenemos más preguntas registradas, déjenme nomás checar si no llegó algo más, no, está todo bien, entonces agradecerle senadora, agradecerle a las compañeras y compañeros de la fuente por acompañarnos y les estaremos enviando los materiales conforme nos vayan llegando, muchas gracias, muy buen día y buena semana. Muchísimas gracias a ti querido Sergio, muchas gracias a todas y a todos, vamos a darle que esta sea una gran semana porque México necesita sin lugar a dudas mucho más trabajo de los servidores públicos, incluyendo a la señora Sheinbaum que ya se ponga a trabajar en esta ciudad de México porque andar violando la ley y la constitución le quita mucho tiempo, además de ser ilegal, por cierto señora, es inmoral. Un abrazo para todos. Gracias, buen día. Gracias. 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 Gracias.